Ahocha.info 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 del discurso liberal a este discurso positivista, el Estado desaparece de la ecuación. Entonces, esto es muy importante para ahora por el tema también del anarquismo, que ahora veremos el nacimiento del excepcionalismo penal, es la negación de lo político. Entonces, claro, si el discurso liberal lo que decía es que el delito expresa una acción racional, y, por ejemplo, existe la disidencia en el discurso liberal, existe la disidencia. Claro, cuando el problema de la criminalidad es que uno es zurdo y que tiene la oreja derecha más larga, entonces el problema de la criminalidad es un problema individual, no hay un tema político, es una cosa natural y sobre todo de unos seres inferiores que no han llegado a la etapa evolutiva. Entonces, claro, el Estado desaparece de la cuestión. Toda esta teorización científica sobre los negros, los indios, etc., fuera como seres inferiores que legitimaban que el hombre blanco colonizara, luego se llevó al interior. Y en el interior se produjo en este mismo que estaba explicando de Italia, en el que se preguntaban, pero después de la unificación de Italia, ¿por qué sigue habiendo un sur que es más pobre, más salvaje, que hay tantos movimientos campesinos que siguen sin estar con el ejército piamontés y se levantan contra nosotros? Entonces, empiezan todas las teorías científicas a explicar qué es que esa gente viene, claro, porque son italianos, no son negros ni indios. Entonces, empiezan a decir que es que tienen una ascendencia árabe, celta, ciertas razas que son inferiores, que no son la germánica. Entonces, también se empieza a explicar por qué el sur indómito italiano, y eso también va a pasar en España, el sur Jerez, los grandes de Jerez, cuando todo lo que pasa al final del siglo XIX, decir, claro, es que estas razas, bueno, esta gente viene de ascendencias de fenicios y de razas que son inferiores. Ese discurso luego se traslada a decir, bueno, pero en el norte también hay criminalidad, se dice la criminalidad está afuera, en los salvajes. Pero luego, dentro de Italia o del reino de España también, o sea, los autores, por ejemplo, de aquí decían que se podía trazar una línea desde Barcelona hasta Lisboa, y que toda la parte de abajo eran razas, digamos, que venían de razas más inferiores, y por eso había más criminalidad que en el norte, y se hacían mapas, o sea, digo ciencia, o sea, libros y libros sobre esto, o sea, no es un discurso de un bar, o sea, sí lo es, pero en esa época era ciencia, y ahora hay otra ciencia, ahora se habla, ahora nos reímos, pero ahora también hay ciencia, neurociencia, ahora se ilumina esta parte del cerebro, esta, bueno, siempre creemos que hay una explicación científica de la criminalidad, entonces desaparece la política del discurso. Entonces se dice, bueno, pero en el norte también hay criminalidad. Entonces la teoría italiana de la raza maldita, de la raza maladeta, pasó a explicarse en ciertos grupos de gente en el norte que eran más criminales, y entonces viene la justificación de las clases peligrosas. Entonces toda la criminología ahora empieza a escribir sobre las clases peligrosas, los pobres, los locos, los delincuentes, ciertos sectores de la clase obrera, y entonces también en el norte, que es más civilizado, también hay delincuencia porque hay ciertos seres que son degenerados, la degeneración, entonces el alcoholismo, empieza todo el discurso, el higienismo también, que también tiene bastante influencia en el propio movimiento obrero. Y el discurso, digamos, tiene su última fase, en que se dice, bueno, pero la gente que tiene, los hombres blancos, propietarios, civilizados del norte, o sea, todo lo mejor de lo mejor, también ahí se produce criminalidad. Te dicen, sí, pero es una criminalidad refinada, es una criminalidad no de sangre, no es una criminalidad, no, o sea, es gente que comete delitos de manera refinada. Entonces, claro, lógicamente todo este discurso científico, criminológico, de la ciencia, bueno, sobre todo en Italia, pero permeó mucho en España, y empezó a legitimar un cierto discurso sobre el pobre y el obrero también como un ser inferior. ¿Qué pasa? Que Lombroso, este médico, famoso, el que encontró el cráneo de la foseta occipitale media, justo este escribió un libro que se llama Los Anarquistas, de 1894. Y entonces escribió un libro muy pequeñito, bueno, un panfleto en realidad de cuarta, pero que él hace toda una descripción especialmente de la criminalidad anarquista. Claro, en Italia no escribió era mucho movimiento anarquista, pero eso en España cayó, digamos, como agua de mayo. Entonces decían, guau, o sea, llegó el libro que estábamos esperando, que era el libro del tipo con más legitimidad del mundo, el médico, ¿no?, sobre los anarquistas, que es los que están dando más problema en España, ¿no? Entonces el libro hace toda una descripción de cómo son los tatuajes específicos de los anarquistas, que eso en realidad es divertido de leer, que tiene una lírica diferente, una jerga, una poesía distinta, también los rasgos físicos, son, no sé, altos, tal, todo con fotos, ¿no? Es algo muy interesante de ver, está en internet, o sea, que si ponéis Los Anarquistas del Hombroso está. Y es curioso, que esto voy a poner una pizca de complejidad al asunto, ese libro primero fue traducido el mismo año al castellano, o sea, que por eso digo, tuvo una repercusión importante, y fue contestado dos años después por un anarquista español que es Ricardo Mella, el gallego, criticando cada punto del Hombroso. Pero lo interesante es que parte de la crítica, es una crítica política, es decir, este tipo no tiene ni idea de lo que está hablando, pero parte de la crítica del movimiento anarquista de esta época también tiene un discurso científico. Que ahora, por no aburrir, no me meto ahí, porque entonces ya se quedan dormidos y dormidas seguro, pero tiene que ver, por ejemplo, también con el concepto del darwinismo social, del evolucionismo, y tal, entonces todo el mundo piensa que el darwinismo social es Spencer, de la lucha del más fuerte, entonces contra, ¿no?, como algo muy conservador o muy burgués, pero existe, o sea, Kropotkin es un darwinista, de los darwinistas más importantes que ha habido, y que ha escrito sobre Darwin, que más sabía de Darwin, y era un darwinista convencido, y en España los anarquistas escribieron mucho sobre Kropotkin, Anselmo Lorenzo, Ricardo Omeya, porque utilizan a un darwin que cree que la lucha por la existencia se basa en la cooperación, en el apoyo mutuo, que es el libro de Kropotkin, el apoyo mutuo, te dicen, claro, la supervivencia de las especies se basa en la cooperación, en la solidaridad, entonces, bueno, es una época, todo está igual con Maltus, el Maltusianismo, todos pensamos en el Maltusianismo como una teoría económica de derechas, pero existía el neomaltusianismo anarquista, que también decía que había que reducir la población, o sea, el Maltusianismo burgués, lo que dice es que va a haber un momento en que hay tanta gente que no hará alimentos para todo el mundo, entonces, claro, si tenemos que escoger entre ricos y pobres, pues, mejor nos quedamos los ricos, ¿no? Entonces, ciertas clases degeneradas de estas, pues, pueden morir, y si no mueren en guerras o mueren de hambre, pues, las podemos, por ejemplo, esterilizar, o prohibir los matrimonios entre ricos y pobres, o prohibir los matrimonios entre negros y blancos, toda esa es la teoría eugenésica que viene del Maltusianismo, pues, el anarquismo también desarrolló una teoría Maltusiana, neomaltusiana, ¿por qué? Porque decía, estamos esprocreando para crear esclavos, para crear carne de cañón a las guerras, ¿quién va a las guerras? Los pobres, ¿no? Entonces, es también, también con un discurso de la liberalización sexual, la liberalización de la mujer también, de que no fuera solamente una máquina que produce hijos, y todo un discurso Maltusiano, pero anarquista. Entonces, en realidad, bueno, esto era un apunte que quería hacer, de que es muy complejo, en realidad es una época en la que el discurso científico, digamos, legitimaba bastante los discursos políticos. Como les digo, el positivismo, la sociología misma nace como una ciencia súper rompedora, luego tiene sociología conservadora, no conservadora, el conflicto, el consenso, pero la sociología nació como una ciencia súper radical, el estudio de la sociedad de una manera empírica, o sea, con leyes empíricas. Hay un, se puede leer un poco esto del novomaltusianismo, que es interesante, hay un médico anarquista, que no sé si a alguien le suena, que se llama Luis Bulfi, y estuvo muy metido en el desarrollo, por ejemplo, en Cataluña, de Ateneos, de cooperativas, del Ateneo Enciclopédico Popular, y tenía una revista que se llamaba Revista Salud y Fuerza. El nombre puede engañar, puede parecer algo muy facha, y bueno, por eso digo, esta época hay que ver quién escribe, quién escribe qué y qué hay detrás. Y era miembro de la Liga de la Regeneración Humana, también puede sonar de una cosa u otra. Y escribe un libro en 1906, es un panfleto pequeño, que se llama Huelga de Vientres, donde él dice, el que ama la vida y la libertad, no procrean esclavitud. Entonces él dice, los puntos del novomaltusianismo, desde el punto de vista libertario, son muy claros. Reducción de la masa proletaria, y por lo tanto, mayor dedicación por parte de los padres, para la educación y la manutención de su prole. Reducción de la reserva de la mano de obra, y por lo tanto, aumento de los salarios. Mejoras físicas e intelectuales de la clase proletaria, mejor preparada para la revolución. Reducción de la raza pobre, reducción de la carne de cañón para las guerras, liberalización de las mujeres, separación de la sexualidad y la procreación. No deterioro físico de la mujer por múltiples embarazos y partos. Más espacio, luz y aire para las familias en sus tugurios. Entonces, toda una teoría de reducir la población, lo que pasa es que ahí va entre las medidas, no eran de esterilización forzosa, como estaban defendiendo los burgueses, pero sí de que todos los libros de salud y fuerza, los panfletos que se leen de esta revista, todos son métodos anticonceptivos, digamos, de limitar la procreación. Esto, por ejemplo, el no-maltusianismo, que a mí me parece muy interesante y que, de radical, pues no tiene mucho, no es que sea, wow, qué cosa tan radical. Fue muy perseguido en la época especialmente más dura de la represión y, por ejemplo, pero no sé si os suenan los nombres, Ferrer y Guardia o Mateo Morral, ellos fueron perseguidos, digamos, las pruebas que encontraban era que tenían escritos y revistas no-maltusianas cuando los detenían. Entonces, defender la idea no-maltusiana era ya suficiente para ser procesado. Esto es muy importante porque, como os digo, como desaparece el Estado, desaparece lo político, ¿qué fue lo que logró la burguesía o por qué le vino también todo este discurso de las desigualdades naturales? Pues porque el discurso burgués lo que dijo es se acabó la desigualdad religiosa, se acabó la desigualdad de los reyes y cómo que es esto que aquí se manda porque uno nace de un... No, no, aquí todos somos iguales y nos vamos a dar una ley consensual que va a estar por encima de todos. Y es igual para todos y vamos a dividir los poderes y, bueno, toda la historia que, como vemos, hoy en día se cumple mucho con el Tribunal Supremo y, bueno, que son cosas que cada día así por la mañana alegran, alegran el día. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí la burguesía dijo no, es que la diferencia entre ricos y pobres es natural. Es que hay gente que es menos capaz, que nace degenerada, que tiene el cráneo diferente. O sea, los pobres son pobres no porque hay una burguesía que quiera que sean pobres sino que son pobres porque es que son inferiores. O sea, naturalmente son diferentes a nosotros. Entonces es natural que haya una clase rica y haya un proletariado. Es totalmente natural, no es una cuestión política. Hay otro apunte que me gustaría dar que conecta con lo que acabo de decir que es que esta idea también conectó con cierto tipo de proletariado. Y entonces es, digamos, fue asumido este discurso burgués, también fue asumido por gran parte del proletariado, que eso también voy a venir después porque el anarquismo es criminalizado con tanta facilidad o porque se le ha dado tanta caña. Y es porque gran parte de la clase obrera también asumió que se podía ser un buen obrero y que se podía ser un buen trabajador y que se podía cumplir tal y además el higienismo y no beber alcohol. Entonces toda esta imagen del obrero bueno, que el obrero bueno a lo mejor algún día llega a ser un poquito burgués. Y entonces no ir a los métodos violentos, o sea, no ser radical, que hoy en día, pues, digamos, también lo podemos ver claramente. Entonces, digamos, esa victoria, digamos, de que ese discurso burgués impermeara en gran parte del proletariado también consiguió una legitimación del estatus quo. Pero bueno, dejando a Darwin y todo esto, qué es lo que pasa, qué influencia tiene todo esto en el derecho y por qué de aquí viene el excepcionalismo penal, que es a lo que quiero ir con el anarquismo. Claro, como cambia la concepción de que el Estado ya no es parte de la ecuación y que pasamos del discurso ilustrado sobre el delito y sobre la cuestión política y la violencia y pasamos a una criminología positivista, esto tiene consecuencias en el derecho penal y en el sistema penal. Y entonces pensar en lo que también sucede hoy día, o sea, toda la historia de la represión, del anarquismo, los movimientos sociales, de la disidencia, pero hoy en día, ¿cómo esto suena tan actual? Primero porque la culpabilidad que se fundamentaba en el libro de los ríos, a todos somos libres, desaparece y ahora lo que hay es determinista. O sea, la gente delinque porque nace para delinquir. Y entonces, esto tiene muchas consecuencias porque cuando esto fue una teoría que hizo otro italiano, Ferri, dijo, hey, 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 aquí la gente no delinque porque quiere, delinquen porque no pueden hacer otra cosa, no existe la libertad. Entonces le dijeron, bueno, si la persona no puede delinquir, perdón, no puede no delinquir, entonces no hay legitimidad para reprimirlo o para meterlo en una cárcel. Entonces dijo, no, no, una cosa es que el tipo no pueda no delinquir, pero otra que no estamos que proteger. Entonces, ser encierra es por la defensa social, porque es peligroso. Entonces, esto es un cambio importante. Cambia el estudio del acto, que eran los liberales del delito, entonces los códigos, por el estudio del delincuente, del sujeto. Entonces esto, cuando entraban a la cárcel, entonces la foto, medirlo a lo largo de los brazos, bueno, toda la movida de clasificar al delincuente. El estudio del delito pasa, como digo, para estudiar al delincuente y el estudio de los grandes autores, que eran los penalistas, dejaron de importar y los grandes autores pasaron a ser médicos, antropólogos, alienistas. O sea, el estudio del delito pasó de la facultad de Derecho a la facultad de Medicina, al laboratorio. O sea, pasó de las leyes y pasó a estudiarse por científicos con bata blanca. Se desvirtúan todos los principios del derecho penal. El principio de legalidad, como no hay una pena tipificada para cada delito, sino que hay medios para prevenir a cada tipo de criminalidad. Muy actual esto, también. Del riesgo, de los grupos de riesgo. Identificar a ciertos grupos de más riesgo. Cambia entonces el discurso, digamos, de la profilaxia, o sea, todo lo que es el discurso médico y alienista entra en los tribunales. Porque entonces ya no es ver si el autor cometió el delito, digamos, hasta qué punto la culpabilidad, el dolo, sino decir a un experto que lo mida a la cabeza, a ver si el tipo está loco, o es medio loco, o es solo criminal, o es criminal y loco, a ver si lo metemos en la cárcel o en un manicomio. Porque en esto el libro de Lombroso, por ejemplo, que fue tan famoso aquí, terminaba diciendo que los anarquistas eran lo peor de lo peor de lo peor, pero pobrecitos, esa gente no había que meterlo en la cárcel. Pero él dice que no había que matarlos, lo cual era, bueno, algo simpático. Pero que no había que meterlos en la cárcel porque estaban locos, había que encerrarlos en un manicomio. Y aquí en España se fue muchísimo más lejos que Lombroso, porque aquí obviamente como en España, en esa época nunca hubo una revolución burguesa, los autores que cogieron a Lombroso eran católicos, o sea, no había una ciencia progresista, entonces mezclaron a Lombroso con la religión católica, o en un cacao, y entonces ahí, claro, había que matar a estos abortos del infierno, como decía un autor que se llama Fernando Cadalso, que dijo que los anarquistas son abortos del infierno, y uno puede decir, bueno, eso que lo diga cualquiera, pero Fernando Cadalso fue director de las prisiones del Reino de España, y luego fue ministro de Gracia y Justicia con Albert Rivera, con, perdón, con Primo de Rivera, o sea, que no era cualquiera, no era un tipo X, sino un tipo muy importante, que dijo que los anarquistas eran abortos del infierno, y que había que eliminarlos a todos, asesinarlos o expulsarlos de España, con lo cual es bastante fuerte. Bueno, os doy tres, dos o tres títulos de libros de autores españoles sobre el anarquismo, este de Cristóbal Botella, de 1895, bueno, el socialismo y los anarquistas, pero bueno, diciendo que hay teorías absurdas, y de filosofía como el anarquismo, un tipo más peligroso, que es Manuel Gil Maestre, del 87, que tiene un libro titulado, El anarquismo en España, y en especial el de Barcelona, donde califica el anarquismo de secta, luego un católico que se llama Manuel Polo y Peyrolón, que tiene un bonito título, que es Anarquía, Fiera, Fiera y Manza, folleto antiterrorista, ahora voy con esto, en 1908, es la primera vez que se utiliza la palabra antiterrorista, ahora voy con esto, César Silvio Cortés, otro moderado, del extremo centro, título, El anarquismo y la defensa social, contra el anarquismo, problemas del día, bueno, esto es un poco la, como os digo, el desarrollo que hubo en España, de estas teorías, hay otro tema que está en el fondo, que tiene que ver, por qué cambió, por qué la lucha contra el anarquismo, que además las primeras leyes se llamaban antianarquistas, por qué se convirtieron en antiterroristas, entonces hay un elemento aquí, que es muy importante, que es que los autores de Italia más famosos, y que aquí tuvieron más repercusión, como Ferry y Lombroso, fueron socialistas, por eso os digo que era una teoría progresista, o sea, no eran tipos conservadores, católicos, eran socialistas, que pasó que ellos en un momento fueron, digamos, Ferry se fue radicalizando hacia un socialismo, que él decía que era socialismo científico, marxista, y él ya en los últimos libros, el tipo termina además en el Senado, queriendo estar con Mussolini, y él termina diciendo que es que hay una diferencia entre el socialismo científico y el anarquismo, y es que el socialismo científico, primero ciencia, y además que los socialistas son los que van a traer la revolución, la revolución hecha de una manera bien pensada, planeada, científica, y que luego están los anarquistas, que son rebeldes, y que son de mecha fácil, y que no tienen ni idea, y que entonces ellos sí que son un peligro para la sociedad, entonces no es, como siempre ha pasado, y en la historia del Estado español se sabe muy bien, no es tanto la construcción, digamos, de la derecha, contra el anarquismo, la que ha tenido, digamos, más peligro, más repercusión, sino precisamente la construcción desde la izquierda, y desde el socialismo científico, contra el anarquismo, eso es lo que realmente ha tenido una repercusión muy fuerte, y bueno, aquí, si hablar de historia, yo no soy historiador, pero bueno, lógicamente, digamos, abrir ese melón aquí, de la cuarta internacional y la tercera, y todo lo que ha pasado en la historia de España, es bastante particular, en la represión del anarquismo, entonces, por lo tanto, hay una negación del anarquista, como algo político, y la negación del anarquismo, como algo histórico, el propio Lombroso, llega a decir, en 1896, dice, la revolución es la expresión histórica de la evolución, dice, la criminalidad anarquista es una rebeldía, que no puede ser más que atávica, o sea, atávica, que tiene reminiscencias del pasado, o involutiva, o sea, que lleva hacia la involución, entonces, aquí llegamos al tema de la violencia política, y entonces, claro, todo el mundo dice así, la época del anarquismo y el antiterrorismo, y bueno, es que en esa época no se hablaba de antiterrorismo, y esto también, ¿por qué? porque la propia teoría liberal, o sea, el terrorismo, el nacimiento del terrorismo, siempre fue terrorismo de Estado, entonces, el nacimiento del Estado burgués, claro, porque nació con una revolución, dijo, tenemos que protegernos frente a la, digamos, a la disidencia, que no es peligrosa, ¿no? y entonces, la carta a los derechos del hombre y ciudadano de 1789, creo que es el artículo 4 o algo así, dice del derecho a la disidencia, o sea, que hay un derecho a ser disidente, pero frente a las contrarrevoluciones, existe una defensa del Estado, que es el terrorismo, entonces, el terrorismo conceptualmente era terrorismo de Estado, o sea, no existía el terrorismo contra el Estado, teóricamente, y entonces, aquí hay un cambio radical, por lo tanto, en esta época se habla, es de anarquistas, y de los delitos cometidos con explosivos, que esto fue lo que cambió, digamos, un poco la historia del derecho penal y de represión, porque, claro, empezó gente a poner bombas, y toda la cosa se empezó a complicar, entonces, claro, ¿qué pasó? que de finales del siglo XIX, o sea, desde el 85 hasta 2000, hasta la Primera Guerra Mundial, bueno, los movimientos anarquistas de diferente tipo, lograron cargarse a varios jefes de Estado y de gobierno, de países muy importantes, entonces, claro, hubo una preocupación de decir, uff, o sea, de verdad, es que, es, o sea, peligramos, ¿no? Y entonces, empezó a haber unos encuentros internacionales, que buscaban cómo combatir el anarquismo, así se hace una primera conferencia internacional anti-anarquista, fue el nombre anti-anarquista, en Roma, en 1898, primera conferencia internacional anti-anarquista, no llegaron a muchos acuerdos, aquí también por todo el tema del colonialismo, o sea, ya, digamos, Europa estaba bastante dividida, y la cosa estaba candente, pero llegaron algunos acuerdos de decir, por ejemplo, que el anarquismo había que censurarlo, o sea, no había que darle publicidad a los atentados, había que cerrar las imprentas, había que cerrar los sitios donde se reunían los anarquistas, o sea, el anarquismo había que silenciarlo, y si cometen un delito, había que callarlo, o sea, eso no se podía saber, no había que darle publicidad al anarquismo, tenía que desaparecer, luego intentaron otra vez otra reunión, a ver si la cosa encajaba mejor, entonces hicieron una reunión en 1904 en San Petersburgo, y de ahí sacaron un documento que se llama el protocolo secreto de la guerra internacional contra el anarquismo, pero de ahí no hubo más, España en esa época no participó de esta conferencia, pero dijo, me adhiero al documento, al protocolo secreto este, y designo una oficina que se va a dedicar de combatir especialmente al anarquismo, y creó una oficina, con un bonito nombre, también muy actual, que es la oficina de orden público, entonces, ahí empieza, Tribunal de Orden Público, Audiencia Nacional, o sea, desde 1904 se crean estos órganos específicos para combatir la disidencia política, ahí también viene el nacimiento de la cooperación policial internacional, esto sí, de la de Interpol, etcétera, también viene de ahí, y también la propia criminología, en sus congresos, estos, que os digo, los tatuajes, y de las orejas, y los trozos de cuerpos, ahí también, preocupados por el tema, en 1896, debatieron un texto, en un congreso en Ginebra, que era el anarquismo, y el combate contra el anarquismo, desde el punto de vista de la antropología criminal, la criminología en esa época, era una antropología, era un estudio del ser humano, y de la sociedad, por lo tanto, como no hubo mucho acuerdo internacional, los países dijeron, bueno, no nos ponemos de acuerdo internacionalmente, pero yo tengo que tomar medidas, a nivel nacional, y entonces aquí, claro, los países empezaron a legislar en serio, sobre todo en la década de los 90, 1890, especialmente Italia, la Italia de Crispi, Sagasta en España, y Dupuy en Francia, no os voy a cansar con leyes, y con títulos de leyes, pero, así un poco por encima, en España, desde 1880, leyes para combatir el anarquismo, anti-anarquistas, y sobre todo, para perseguir lo que eran, atentados cometidos con explosivos, como os digo, pero, por ejemplo, 1894, Francia, ley de represión del anarquismo, 1892, penalidad especial, para los atentados cometidos, por medio de sustancias explosivas, Portugal, Suiza, 1894, Bélgica, 1887, otra ley, Inglaterra, 1883, desmodificación de la legislación, sobre materias explosivas, 1884, Alemania, uso peligroso y criminalidad, de las sustancias explosivas, Italia, 1894, crímenes cometidos, por medio de explosivos, otra ley, italiana, del 94, sobre apología, de crímenes, y la provocación, de acometerlos, por medio de impresos, sobre apología, de crímenes, y la provocación, de acometerlos, por medio de impresos, otra ley, italiana, del 94, sobre medidas de policía, contra los anarquistas, Estados Unidos, 1902, ley del estado de Nueva York, promulgada, también contra, para combatir, el anarquismo, España, real decreto, de 1872, del ministro de gobernación, que establecía, esto es bonito, reglas para seguir, para los delegados provinciales, para aplicar, a las nefastas, consecuencias, de la cuestión social, la asociación internacional, de trabajadores, y las huelgas, o sea, unas directrices, para combatir, la cuestión social, la asociación internacional, del trabajo, y las huelgas, permitiendo, el uso de la fuerza, las detenciones, a quienes participasen, en actos públicos, o huelgas, o quienes incitaran, o intimidaran, a trabajadores, para ello, cualquiera, contra, digamos, el movimiento obrero, en general, luego medidas, de persecución, muy duras, en Andalucía, toda la historia, de la mano negra, Jerez, Cádiz, hay un bando, del gobernador, de Cádiz, de 1883, que dice lo siguiente, esto es increíble, bueno, es increíble, dice, que de cualquier daño, o incendio, que no haya justificación, fuesen considerados, presuntos autores, los individuos, que fueran detenidos, cerca del suceso, bueno, a falta de estos, si no hay nadie cerca, los que, compusiesen, en aquel término, la junta local, llamada, asociación de trabajadores, o sea, directamente, criminalización directa, del movimiento, de los trabajadores, ya, primera ley, sobre atentados, con explosivo, en 1894, que se llamaba, sobre atentados, contra las personas, o daño, en las cosas, cometidas por medio, de aparatos, o sustancias explosivas, bueno, aquí la ley, entonces, empieza apenas, de presidio mayor o muerte, extrañamientos, expulsión del territorio, cierre de asociaciones, imprentas, ateneos, círculos, a todos los que sean, lugares de reunión, de impresión, todo lo que fuera anarquista, prohibición, esa ley se endurece, en 1894, perdón, en 1896, dice, el gobierno, podrá suprimir, los periódicos, y centros anarquistas, y cerrar los establecimientos, y lugares de recreo, en donde los anarquistas, se reúnan habitualmente, para concertar sus planes, o verificar su propaganda, también, podrá hacer salir, del reino, a la persona, que, de palabra, o por escrito, o por la imprenta, grabado, u otro medio de publicidad, propague ideas anarquistas, o forme parte, de asociaciones, comprendidas, en el artículo 8, de la ley del 94, organizaciones anarquistas, esa ley de 1896, crea también una cosa, que es la jurisdicción militar, y sumarísima, contra el anarquismo, luego, bueno, como sabéis, una época muy convulsa, tentados, leyes, ¿qué conclusiones, o qué resultados, tiene, este tratamiento, de la violencia política, y de la violencia, anarquista, que podemos ver, digamos, en la excepcionalidad, hasta hoy, primero, la negación del anarquismo, como delito político, eliminó, de la ecuación, al derecho de resistencia, como os conté, a grandes rasgos, la violencia política, revolucionaria, pasaba a tratarse, como un delito común, agravado, por su perversidad, dando nacimiento, al delito de terrorismo, la denominación, de terrorismo, cambiaba, por tanto, desde su origen, ilustrado, como violencia política, legítima, ejercida desde el estado, hacia violencia, ilegítima, ejercida desde abajo, en este contexto, los actos de violencia anarquista, pasaban a ser tratados, como de delitos comunes, delitos de terrorismo, y no como delitos políticos, a las primeras denominaciones, de leyes, y medidas anti-anarquistas, le siguieron las primeras, anti-terroristas, entonces, aquí, lo que hubo, fue la negación total, de lo político, que como os digo, no solamente venía, por parte de los partidos, conservadores, sino los partidos, marxistas, en general, o comunistas, en general, de una izquierda, y era negar, que todos esos atentados, y todas esas acciones, de violencia política, eran solamente de violencia, y entonces, lógicamente, esto hasta nuestros días, luego vemos, pues también tiene, la clara negación, de todo lo político, de la violencia política, otra, digamos, conclusión de esto, el nacimiento, de estas leyes, especiales, contra el anarquismo, supone, por tanto, la posibilidad, de concebir, un sistema, de excepcionalidad, penal, antiterrorista, se especifican, leyes, policías, tribunales, tipos penales, estos últimos, se agravan, se reducen las garantías, de manera, temporal, o excepcional, la experiencia, demostró, como aquellas leyes, temporales, y excepcionales, permanecieron en el tiempo, y se normalizaban, ampliando su aplicabilidad, más allá, de los supuestos originales, petrificándose, en un sistema, dual, ordinario, y excepcional, que es lo que continuamos teniendo, hoy en día. En historiadores, que, más Juan, y ahora no me acuerdo cuál otro, que han estudiado mucho esta época, de la excepcionalidad, hicieron un recuento, de todas las veces, que se habían suspendido libertades, y derechos, en pro de la lucha, contra el anarquismo, contra el terrorismo, o en general, contra el movimiento obrero, que esto lo llaman, los marcos legales, de la excepcionalidad, o sea, como la excepcionalidad, se enmarca en la legalidad, y dicen, 25 de los 56 años, de la restauración borbónica, no de la de ahora, sino de la anterior, pasaron con las garantías, constitucionales suspendidas, sin contar la época, de la dictadura, eso significó, el 38% del tiempo, estuvieron las garantías, constitucionales suspendidas, en Cataluña, se suspendieron, en un 36% del tiempo, además, muchas de esas suspensiones, se hicieron abusando, el procedimiento excepcional, del decreto, y no por medio, de las cortes, de más de 100 ocasiones, en que se suspendieron, las libertades, constitucionales, en 32 veces, se hizo por real decreto, y no a través, de las cortes, vamos de tiempo, ese es el lado, digamos, de las leyes, antiterroristas, luego está, la otra cara de la moneda, que decían, los movimientos anarquistas, sobre la criminalidad, entonces, por un lado, está lo que ya, os dije, que no voy a aburrir con eso, el tema neomaltusiano, darwinista, de la evolución, y eso no, pero aquí, claro, digamos, el anarquismo, en general, porque se hay que hablar, de qué anarquismo, estamos hablando, pero en general, es digamos, tan radical, de la raíz, o sea, tan elemental, en su posicionamiento, de que la criminalidad, la crea el Estado, o el sistema capitalista, que en realidad, la abolición del Estado, o el sistema capitalista, es el fin de la criminalidad, entonces, es un planteamiento sencillo, pero, digamos, para que darle más vueltas, entonces, ellos dicen, a ver, vamos a ir un poco más allá, gran parte, de la criminalidad común, de la criminalidad, por la que nos castigan, que están llenas la gente, las cárceles llenas de, de gente, la mayoría, es por la propiedad privada, ¿no? en la sociedad libertaria, no hay propiedad privada, con lo cual, desaparecen los delitos, contra la propiedad privada, hay un montón de delitos, que tienen que ver, con la moral, con los matrimonios, con la moralidad burguesa, la revolución social, que va a cambiar la humanidad, va a hacer, que no exista, esa moralidad burguesa, y por lo tanto, otro grupo, muy grande de delitos, que existen hoy, no van a existir, porque no hay esa moralidad, que los provoca, se dicen, luego sí que hay delitos más, perdón, más graves, o más importantes, que en esto, es muy interesante, los anarquistas, sí que, desde siempre, hablaron de la criminalidad, de Estado y económica, que luego, durante muchos años, la criminología cayó, pero cuando uno lee, o sea, cuando yo leía, todos los periódicos, y fanzines de esa época, y todo, era muy clara la denuncia, a la criminalidad de Estado, y a la criminalidad económica, entonces dicen, esa sí es la criminalidad verdadera, no la de vagatela, no de la gente, que pobla las cárceles, claro, esa criminalidad realmente, las guerras, la represión, la pobreza, las enfermedades, o sea, toda esa criminalidad, que es de verdad, esa desaparece, cuando eliminemos al Estado, y a la organización, social, económica, capitalista, entonces, hay que abolir, al Estado, que está, digamos, esas, digamos, lo que está en el fondo, sobre todo en las izquierdas, entre los diferentes marxismos, y la anarquista, es decir, es que el tema no está en, qué tipo de Estado, es el mejor tipo de Estado, sino que es que no hay ningún, tipo de Estado que sea bueno, o sea, el mejor Estado, es el no Estado, cualquier Estado que haya, va a producir represión, diferencias de clase, porque hay una legitimidad, el Estado se apropia, de la legitimidad de la violencia, sea del color que sea, el Estado dice, yo protejo a la sociedad, tomo el monopolio de la violencia, entonces, mientras haya ese poder así absoluto, en el que todos solamente no somos iguales, entonces, va a haber un ejercicio del poder punitivo, lógicamente dirigido, a los pobres, y especialmente a la disidencia, a la que puede poner en cuestión ese poder del Estado, con lo cual lo mejor es el no Estado. Luego, algunos autores, claro, digamos, echan la culpa de la criminalidad de la organización social, entonces, Mella, Martínez Ruiz, Monsaigne, el padre de Federica, Monsaigne, dicen, por ejemplo, que la culpa es del ambiente, entonces, dicen, no, esto es Monsaigne, el padre de Federica Monsaigne, que dice, no hay que buscar la causa de los actos, como el de Payas, el que tiró la bomba, en el liceo, no hay que buscar la respuesta entre la antropología, mejor la hallaréis en la sociología, no arrojó la bomba de Payas, la protuberancia de un órgano, sino la protuberancia social, es decir, lo que produce criminalidad es la desorganización social, es interesante leer, porque, claro, una de las deslegitimaciones, siempre es el anarquismo, es el anarquismo, desorden, caos, no hay nada más organizado que el anarquismo, entonces, dicen, la desorganización social es la de ahora, que produce degeneración, violencia, criminalidad, pobreza, eso sí que es un desorden, es el desorden absoluto de la sociedad, es ese, entonces, eso es lo que genera criminalidad, por lo tanto, siguen hablando de una etiología del delito, de una degeneración ambiental, y sí que hay una parte, de, estamos hablando de esa época, finales del 19, principios del 20, que dicen, sí que hay, digamos, una criminalidad que se produce por una degeneración biológica, autores que dicen que, que sí, bueno, que hay personas que por su propia degeneración, llegan a cometer delitos, claro, parte de esa degeneración se superaría con una sociedad más igualitaria, pero hay otra parte, de otros autores, que dicen, que el delincuente no es ese pobrecito, degenerado, que, que, que comete un delito, porque pobre, no, no, el delito es una cuestión política, entonces, el delito es una cuestión siempre de lucha contra el poderoso, eso pasa, digamos, eso ha pasado en toda la historia de la criminología de izquierdas también, de si el delito tiene una finalidad política o no, pero bueno, fin del Estado y fin del capitalismo y sobre todo fin del derecho burgués, igual a fin de la criminalidad. Vale, entonces todavía podemos preguntarnos, bueno, sí, bien, pero ¿y si hay criminalidad en la sociedad anarquista? Porque se dice que no, ¿no? Si desaparece el Estado y el capitalismo y desaparece el derecho burgués, desaparece la criminalidad. Bueno, ¿y si no? Entonces, ¿qué explicación tiene o qué hacemos con la gente que comete delitos? Entonces, claro, de eso se escribió muy poco, muy poco, porque en realidad nadie estaba pensando en qué ver criminalidad después, sino que la crítica era acabar con el Estado y una vez acabó el Estado, pero una sociedad sin delito. Entonces, no es que haya mucho escrito sobre eso. Pero, digamos, para dar una explicación en la posible existencia, se dice, por ejemplo, puede que llegue a haber algún vagabundo nato, dice un autor, que ante su repugnancia orgánica por el trabajo, robará los bonos de alimentos para proveerse en los almacenes comunes. Hay otro autor que escribe en la anarquía en 1892, que el título de un artículo se llama La abolición del crimen. Entonces, nos preguntan, ¿qué vamos a hacer con los ladrones y los asesinos? Matarlos, no, deportarlos, no, encerrarlos, no, las cárceles son un lugar de fermento de la criminalidad. Nos toca resignarnos a convivir, perdón, a convertir a los criminales en hombres honrados. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Distinguiendo a los criminales que comparecen ante los tribunales, dice, bueno, dice, hay que distinguir a los criminales el dinero que se gastan en guerras, policías, prisiones, y con ese dinero habría más que suficiente para redimir la ignorancia y la pobreza a aquellos que hoy se sienten impulsados para delinquir. Así desde el ideario anarquista siempre se puso mucho énfasis, que no es algo que suene muy novedoso, en la educación, cerrar las cárceles y abrir las escuelas, y mucho en un tema que puede ser, no sé si ayer se habló de esto, que puede sonar más actual, que es el tema, digamos, del tratamiento comunitario, del tratamiento en libertad. Y entonces en eso los autores españoles se basaron en Kropotkin, entonces porque gente hablaba de crear como granjas, colonias, digamos, a la aire libre, pero sobre todo era de crear, o sea, de que los que cometieran crímenes o el nombre que se pusiera estuvieran conviviendo, en la comunidad, y fuera un tratamiento como comunal, no que haya a la persona que meterla en un sitio encerrado fuera de la sociedad. Rehabilitarlos, reeducarlos, claro, es un lenguaje que, digamos, también puede sonar actual desde otro punto de vista, desde otro, desde otro, un argumento desde otro punto de vista político, ¿no? Aquí, por ejemplo, un autor, Albert, que dice, la sociedad burguesa contribuye grandemente a fabricar el criminal antes de castigarle. Y es por eso que el castigo nos subleva más que el mismo crimen. Para detener esta criminalidad ascendente, no hay otro remedio que la sociedad, la justicia, la igualdad y el trabajo libre que queremos fundar nosotros. No decimos que este remedio será soberano, que enderezará como por ensalmo todas las desviaciones. Tal vez existirán siempre anomalías e inadaptados. Serán unos enfermos, a quienes tendremos que cuidar con paciencia, curar con dulzura, con interés. Y no los arrojamos como bestias al tajo de la guillotina. Como veis, también se recupera un discurso que era positivista. Al final, entonces, están enfermos. O sea, que no hay una solución clara para la criminalidad. Se vuelve a hablar de criminal, de delito, de enfermo, de anormal, de patología. O sea, que se recupera todo un lenguaje también positivista. Pero bueno, hay una fe en la ciencia, ¿no? Para lograr mejores tratamientos comunitarios. Esta idea de Kropotkin, el del Dacropotkin, en el libro de las prisiones, da varios ejemplos de tratamientos que se han hecho a nivel comunitario. Por ejemplo, Mitel en Edimburgo, dice, adoptó un régimen libertario a los alienados y puso en libertad a 2.200 alienados en 1886. También en el pueblo de Gell, bueno, varios ejemplos de, digamos, que la propia comunidad ha decidido resolver los conflictos de otra manera, sin esperar a que se tenga que abolir al Estado. Y luego, quedan así también, pues, porque hay de todo, algunos que sí están de acuerdo con tomar medidas no voluntarias, porque todo lo anterior siempre sería voluntario, ¿no? Sería que la propia persona asumiera ese tratamiento, medida o resolución. Pero, hay otros, por ejemplo, un médico, Fermín Salvochea, que fue un anarquista muy importante, defendió, por ejemplo, la utilización de la electricidad para evitar la fuga de las colonias de producción y que si se cometía otra vez, o sea, si había una repetición en el intento de fuga, había que subir la intensidad de la electricidad de la reja y podía llegar a morir. Claro, eso no es una cosa. Algún otro que dice que se podría experimentar también con los delincuentes, porque como están enfermos, pero bueno, son ejemplos, son casos muy, muy, muy aislados. A ver, son las 8 y 5. Termino con dos ideas, más bien para que abramos la discusión o el debate, o sea, bueno, una de ellas es la excepcionalidad penal, por lo tanto, nace con la persecución del anarquismo y cumple las mismas características que tenemos hoy en día y es que se generan unas leyes especiales, temporales, momentáneas para combatir algo puntual, excepcional y temporal, que es el terrorismo y luego, dependiendo si el terrorismo baja de intensidad, sube o desaparece, esas leyes nunca desaparecen. Siempre se normalizan y siempre se transforman para combatir otro tipo de incidencias o la inmigración o las migraciones o otro tipo del que sea el fenómeno, digamos, a combatir en el momento. en el Estado español no ha desaparecido todo el entramado del marco excepcional que se construyó para combatir diferentes tipos de terrorismo. Digamos que el más importante o el más grande que sería el fenómeno de la violencia política, me cuido mucho de las palabras, no las quiero equivocar, de la violencia política en Euskal Herria, especialmente de ETA, en el que con el final de la violencia digamos armada no se ha quitado ninguno de los elementos estructurales de la represión y estructurales del excepcionalismo penal. O sea, sigue exactamente igual si no es que ha empeorado. O sea, únicamente lo que ha desaparecido es la doctrina Parot pero porque los obligaron desde Europa y además aquí, no sé si recordáis, cuando salió la resolución diciendo que la doctrina Parot era ilegal el ministro entonces dijo bueno, pero ya haremos ingeniería jurídica para ver cómo los jodemos y que no salgan nunca. Ingeniería jurídica. Entonces, por un lado, esa excepcionalidad digamos, viene de ahí de, digamos, tiene un rastreo histórico, tiene que ver mucho con la lucha contra el terrorismo, contra el anarquismo y hoy en día se sigue viviendo con nuevos fenómenos o emergencias como lo que está pasando también en Cataluña cuando se dice que se va a, como se dice, quieren ilegalizar a la CUP o quieren ilegalizar a RAN o a los CDRs como comandos violentos, bueno, es todo un lenguaje que no es nuevo, que entra fácil y que no hay que inventarse alguna ley, o sea, que ya hay todo un aparato preparado para ir contra contra ellos, entonces el momento en que se quiera ilegalizar a RAN está todo hecho, hay una ley, tribunales especiales, o sea, que ya está todo preparado. Eso por un lado y por el otro así como para plantear yo creo que es una pregunta que está de ayer, hoy y mañana que es qué alternativas hay, que es al final del debate bueno, pero entonces qué hacemos o qué hay entonces claramente antes como también me preguntabas tú yo creo que el tema está en la concepción que tenemos claramente del Estado y entonces mucha gente dice sí, pero qué propuestas hoy hay contra las cárceles, o sea, puede haber cárceles, ayer lo debatíais, puede haber cárceles, puede no haber cárceles, entonces bueno, un sistema capitalista es difícil que no haya cárceles, pero bueno, hay otras medidas como por ejemplo la justicia restaurativa, la justicia comunitaria, sí, pero mientras haya Estado, el Estado se los va a fagocitar entonces mientras las alternativas no sean realmente alternativas, es decir, comunitarias que aparecen totalmente ajenas al Estado, que existen, también ajenas, eso puede pervivir un poco, pero mientras sea el Estado el que asuma y diga oiga, buena idea lo de la justicia restaurativa, vamos a aplicar a la justicia restaurativa, eso se lo fagocita al Estado, nunca va a ser una medida comunitaria porque viene dada por el Estado, claro, es la expansión del derecho penal, es la expansión de las redes penales con otros nombres pero no termina de ser contra el Estado, ni te diría contra el Estado sino sin Estado, alternativa, sin Estado, entonces mientras eso se vuelva digamos institucional se pierde la esencia de la verdadera alternativa sino no es una alternativa, ¿qué es lo que pasa con el Estado? claro, que entonces ahora estamos con el tema de la famosa crisis económica y todo el tal, entonces la gente dice uy, uy, el Estado ahora sí que lo echo de menos, antes se criticaba mucho al Estado pero ahora como el Estado se ha replegado digo no, no te vayas, ya andan, vuélveme a dar educación, vuélveme a dar salud, o sea, el Estado no era tan malo, el Estado daba cositas buenas, claro, el Estado no se ha replegado, el Estado se ha replegado en lo social pero el Estado sigue más fuerte y se ha desplegado mucho más en lo penal, por eso digo la excepcionalidad pero es que ha habido reformas del Código Penal en 2010, 2015, siempre endureciendo la ley mordaza, la ley de seguridad privada, o sea, que sigue todo lo que es la burro de represión, o sea, que el Estado penal sigue aumentando y el Estado social se va retirando, entonces, este es como el plantearse del Estado, claro, es lo que nos pasa que es como un problema como esquizofrenia, ¿no? de decir sí o no al Estado, pero el Estado bueno, no el malo, entonces, claro, pues el Estado es el Estado, entonces, si te da por un lado y por el otro no te surras, bueno, claro, la mano derecha o la izquierda, entonces, yo creo que eso también es algo que hay que pensar, pero no lo digo así solamente por decirlo de manera muy rápida o superficial, sino porque la forma de pensar realmente en alternativas va a venir de ahí, va a venir de entender que para pensar una alternativa a la cárcel no hay que pensar solo en la cárcel, hay que pensar en la sociedad en su conjunto y en las formas en que la punitividad funciona, pero si nos fijamos solo en la cárcel, pues muy bien, tumbemos abajo los muros de las prisiones, pero es que el problema no es solo la cárcel, sino es lo que legitima la cárcel, el abolicionismo no es de los muros, el abolicionismo es de muchas más cosas, entonces, ahora, pues eso, le dimordazas, toda esa expansión de la emergencia, el yihadismo, la Europa fortaleza, bueno, eso es toda la punitividad, gracias, entonces, para pensar en alternativas hay que pensar en realidad más allá de los muros de las prisiones, y bueno, ahora sí, me callo, y nada, bueno, gracias. Gracias. Gracias.